Y siguiendo con la información, déjeme decirle que en la localidad de Zaragoza, Veracruz, recibieron la primavera con la coronación de los reyes. Niños, jóvenes y adultos fueron quienes asistieron a la coronación de los reyes de la primavera en Zaragoza, Veracruz, para recibir esta estación del año de la manera más alegre. No hoy, al igual que otros días pasados, como vamos a tener el inicio de la primavera, estamos coronando a los niños. Como sabrán, pertenezco a la Comisión de Educación en el Congreso del Estado y bueno, es parte de las actividades que tenemos que llevar a cabo. La diputada del Distrito de Cozol y Acaque, Isela González Domínguez, también hizo acto de presencia en este evento, siendo la responsable de coronar a los reyes de la primavera. Y bueno, es parte de las actividades que tenemos que llevar a cabo en esta ocasión, invitados por los jardines federales y estatales. Ayer estuvimos en el municipio de Chinameca, coronando, y hoy aquí y también en el municipio de Otiapan, porque es una fecha muy relevante. Es el natalicio de Benito Juárez y el inicio de la primavera, una estación muy bonita del año. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Moisés Ochoa.